4 de los 5 diputados que resultaron electos por el Partido Acción Nacional en el pasado proceso electoral del 5 de junio, se registraron la mañana de este miércoles como integrantes de la 63 legislatura del Congreso del Estado, que entrará en funciones el próximo 13 de noviembre. Leslie Vipzaña Mendoza Zabaleta, electa por el distrito de Pochutla. Fernando Huerta Cerecedo, quien representará al distrito de Tuxtepec, así como los polinominales Eufrocina Cruz Mendoza y Juan Mendoza Reyes, acudieron a las instalaciones del Poder Legislativo para cumplir este trámite. Congruentes con nuestros principios, hemos sido respetuosos de la ley, del Estado de Derecho y por supuesto que si algún funcionario actual es de alguna manera investigado y se le encuentran en su ejercicio, en el ejercicio de sus funciones, alguna alomanía, alguna irregularidad, pues realmente esta debe ser sancionada. Ahí el PAN no seremos tapaderas de absolutamente nadie. No nos limita para alzar la voz. Somos actualmente, nos quedaremos cuatro diputados que conformaremos la fracción del PAN, pero eso no nos va a limitar a decir lo que creemos debe ser, no nos va a limitar a denunciar lo que tengamos que denunciar cuando se agrave a la sociedad oaxaqueña. Están algunos diputados en proceso de expulsión por la actuación que tuvieron en esta legislatura que está culminando y serán en todo caso los órganos del partido los que determinen si ha lugar alguna sanción. Carol Antonio Altamirano, quien fue propuesto por el partido Acción Nacional en el distrito de Salinacruz, no acudió al registro panista y en cambio se presentó con la fracción del partido de la Revolución Democrática. Con la fracción del PAN y posteriormente, en todo caso, una vez instalada la legislatura, debe haber renunciado a la fracción para pasarse a alguna otra, en este caso al PAN, pero no lo ha hecho así, desconozco cuál haya sido el motivo, sin embargo, bueno, esperaremos, insisto, a que esta se instale y a ver qué resuelve en este caso. Quedar en una prisión moral, pues, no legal, no sea moral. Yo creo que es más eso, ¿no? Es un tema de ética política. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.